La única de Jerez La única de Jerez Oye y si queremos así conocer los muchachos Tienen un lugar donde encontrarlos Fíjate que hoy no venimos todos Vino nada más yo solo y tú porque me abandonaron Me abandonó la compañía Esquerra y dice Ahora vete tú solo, pues venimos solos Pero los demás muchachos están ahí en Chicago Y nos están esperando a la gente que vaya En www.launicadejerez.com Ahí nos visita, encuentra videos, fotos Lo que usted quiera de la única de Jerez La única de Jerez MySpace MySpace diagonal Launicadejerez.com Esa cosa compadre La única de Jerez es una banda Que se ha destacado mucho Y tiene algunas canciones pues que son Que no se las puede robar nadie Porque ellos han creado grandes éxitos ¿Qué me quieres preguntar Julito? González Y oiga compadre Cuéntate un pedacito de la canción nueva Que traen ahorita Pero querito Si querito porque aquí si no nos corren del hotel Como a los Valdos Sánchez Oye al estilo Zacatecas Porque la canción se llama hasta la fregada Dice pues ya me tienes hasta la fregada Cada vez que se me antoja Cada vez que se alborota Cada que yo tengo ganas Me das puras calentadas Hay que ponerle un radiador a esa cosa Estamos aquí entre grupo Saludos a la gente de Mexicali A toda la raza de Mexicali Mándalo a la única de Jerez No se olvide Aquí estamos Vámonos Muy bien